Hola chicas como están? Hoy tenemos video de productos terminados, así que vayan por un refresco porque la verdad si promete que sean muchos productos, de todo un poco maquillaje, productos de limpieza de cabello, de cuerpo, de rostro, entonces bienvenidas el labial que estoy utilizando es de abón, es el siguiente, es el tono borgoña y es este tono vamos a comenzar con los productos de cabello y bueno este es el champú que me terminé, no siento que haya hecho una gran función si deja el cabello limpio, pero nada que tenga que ver con la protección de caída de cabello, dice refuerza el cabello desde la raíz para evitar el quiebre lo que si tiene bastante producto, 700 mililitros, pero es un champú normal, no veo gran diferencia en este, así que no lo vuelvo a comprar uno más, el de Garnier, este si me gustó, Garnier Fructis, champú fortificante, stock caída, crece fuerte, nuevo me está creciendo mucho cabello, este producto nos dice que cabello debilitado, con tendencia a caerse, fortalece la fibra mientras crece y aumenta la resistencia, la fuerza y el brillo, este tiene menos producto, 650 mililitros pero también nos promete brillo y suavidad de la raíz hasta la punta, el cabello es más fuerte y resistente me viene mucho cabello pequeñito, combine este con otro que no me lo he terminado pero se los voy a mostrar en los próximos productos terminados sin embargo, este solito me gustó, huele también bastante rico, así que este si lo voy a repetir viene en distintos colores, cada uno tiene algo, un beneficio así que vamos a estar probando las demás líneas de Garnier Fructis los siguientes productos es para peinar el cabello y son de Pantene estos si me han gustado, solamente que prometen para control caída sin embargo a mi se me sigue cayendo el cabello ya desde siempre se me cae, solo que lo que he visto que se me cae menos eso es pues un gran beneficio, no creo que sea por este producto sino por los champú que les acabo de mencionar sin embargo me gustan, si se dan cuenta tengo el tamaño grande y el pequeño porque si me dan batalla, si me han gustado quitan un poco el frizz y bueno, este dice Fuerza Increíble en una semana y este tiene 300 mililitros y este tiene 160 mililitros entonces bueno, hay diferentes presentaciones dependiendo de lo que ustedes quieran probar a veces yo les recomiendo que mejor usen uno pequeño por si no les gusta, no va a ser eterno terminárselos y comprar otros, hay muchos en los centros comerciales hay muchas líneas pero yo Pantene si me gusta a mi casi no me gusta peinarme chicas en mis videos pero lo he intentado y bueno, he utilizado los spray son dos, vamos a empezar por este que es de Palmolive Caprice este es de Sábila, extracto con Sábila y pues nada, dice que mantiene la fijación y a 25 centímetros de distancia es un spray de mucho tiempo en el mercado si me gusta, tiene bastante producto tiene 316 mililitros y bueno, para lo que nos sirve para los peinados bastante bien otro más es de Quake me sorprendió a mi este de hecho creo que me gusta más que este de Caprice es de fijación extra, humecta, suaviza y da brillo este producto no me deja el cabello a veces con cositas blancas la verdad es que está muy bueno y estaba en promoción cuando yo lo compré ahorita no sé qué precio tenga pero lo voy a volver a repetir me gustó mucho sobre todo esta presentación porque huele delicioso aparte que es un producto hecho en México chicas, ustedes saben que soy la loca de los aromas y bueno, me gustan las velas me gustan este tipo también de spray que son para eliminar los malos olores de los ambientes, habitaciones y demás a veces la humedad más ahorita que está lloviendo me terminé estos dos son de la misma marca que se llama Fresep pero son de distintos olores este por ejemplo todo viene en inglés no sé de qué sea este sí sé que es de lavanda pero ahí está sin embargo chicas a mí me gusta más este el azul huele delicioso se los voy a recomendar muchísimo este tiene 275 mililitros cada uno pero yo les recomiendo este este yo lo compré en el Sam's Club viene en un paquete de tres y la verdad me conviene este ya yo lo compré solito pero los dos ya están súper terminados los voy a seguir comprando me gustan mucho este tipo de productos esto, las velas bueno, en fin me gusta mucho que la habitación, mi consultorio y demás huela rico bueno, se los recomiendo bastante chicas vamos a empezar con las toallitas húmedas porque ya saben que también compro bastante ese producto esta vez cambié un poco los hoggies y estoy utilizando mucho esta línea que es Bio Baby la verdad viene así el paquetito de tres ahí lo menciona vean me ha acabado un paquete dos y tres estas toallitas son muy suaves para su función para el bebé son muy buenas pero también para la piel aquí están las toallitas completamente terminadas cada paquete tiene 80 toallas húmedas algunos ingredientes que vienen son manzanilla geranio y ahora sin perfume añadidos para limpiar humectar y proteger la piel delicada además de que el empaque es degradable y bueno también tiene aceites esenciales de lavanda no tienen perfume sin alcohol sin parabenos y bastante bien también para nuestro rostro me acabé nueve con nueve en total vean dos cuatro seis ocho entonces pues si este tipo de toallitas me ha gustado bastante aparte que agradezco que venga así con tapita evita que se seque más rápido entonces voy a estarlos comprando más en la cajita de información les voy a dejar otros productos terminados pero ustedes saben que compraba mucho hoggies ahorita ya solamente me termine estos dos si los sigo comprando porque me son funcionales para el swatch para las manos el rostro casi no las ocupo solamente las de bio baby este tiene ochenta piezas básicamente estos tienen glicerina hidratante son así también son libre de parabenos y polargénicos tienen aloe y vitamina E y su textura es de algodón agradezco también que tengan su tapita y también se los puedo recomendar mucho también me termine unas toallitas que son de la marca Suabela estos los encuentran en las farmacias Guadalajara tienen manzanilla y pepino limpian refrescan y suavizan la piel además de que contienen veinticinco toallitas más o menos no es tampoco un producto maravilloso pero si me gustaron digamos que si tienen un poquito de olor y ya como que ya no me gustan que las toallitas humedas tengan olor sin embargo me gusta para su función está bastante bien no me ardió el rostro no me ardió la piel y lo mantuvo refrescante más que nada yo agradezco que tengan pepino unas toallitas mini para llevar porque a veces terminaba cansada y en el coche me iba desmaquillando son los siguientes les voy a mostrar primero este que es de la marca Daily Cleanse dice que 99.99% de bacterias y gérmenes elimina y son toallitas antibacteriales sin alcohol y con vitamina E y bueno dice que es de los Looney Tunes y este tienen tienen poquitas toallitas tienen 10 para desmaquillarme me funcionaron sobre todo porque les digo no me gusta cargar con paquetes grandes de toallitas humedas me gustaron los que les mostré pero más estos que son una maravilla estos yo los encontré en la comercial mexicana que son de la marca Fresh Shop Mini son 10 también son muy pequeñas las toallitas pero alcanza bastante bien para limpiar el rostro no te quita lo que es la máscara de pestañas pero cuando yo ya llegaba ya nada más me lavaba el rostro ya me había desmaquillado la mayor parte lo que es base de maquillaje labios y demás entonces bastante práctico me costó creo que 10 pesos bastante bien y bueno este si lo vuelvo a comprar una mascarilla que utilicé es la siguiente esta si es una mascarilla china o coreana es de la marca Pure Natural y es de fresas si olía a fresas pero era un olor muy sutil y me encantó la verdad es que me gustó mucho yo ya no he visto este tipo de mascarillas este espero volverlo a encontrar porque si quiero repetir si me gustó bastante y bueno es así esta es una mascarilla que yo compré en el centro chicas también me terminé estos champú de uso diario íntimo solo que las dos son de la marca Lomecan pero son distintas líneas este dice que se llama fresco y este piel sensible este de piel sensible me gustó más dice que tiene aloe vera pensado para tu piel sensible y este fresco con extractos naturales que protege tu delicada zona íntima ambos tienen ácido láctico que equilibra el pH natural están bastante bien tienen bastante producto 200 mililitros y me gustó de hecho este que les digo de piel sensible es un producto nuevo está sacando muchas líneas la marca para de acuerdo a nuestras necesidades les digo que me gustan mucho las velas aromatizantes y demás y bueno también compré este este también lo compré en la horrera les voy a platicar un pequeño tip de este producto en los ambientes o en los lugares grandes como una sala un comedor no les va a durar mucho es la verdad pero yo puse uno de estos en mi consultorio que es pequeñito la verdad es que en lugares pequeños si dura el aroma y también lo puse en mi closet y también lo mismo bastante bien este es de la marca iWii lo puedes poner en distintos lugares de tu casa de hecho ahí nos menciona el baño el closet botes de basura y les digo en lugares pequeños si te va a oler porque te va a oler rico bueno me acabé varios este es el empaque lo tengo todavía para aquí para enseñárselos se los guardé cuesta 10 pesos la última vez yo compré uno y costaba 10 pesos me acabé este cada uno son distintos aromas este que es como lavanda este naranja por último otro naranja me acabé tres porque como les comparto me gusta mucho que huela rico aromas agradables y bueno estos en lugares o espacios pequeños el auto por ejemplo les va a funcionar chicas pero en lugares grandes no ni siquiera van a distinguir el aroma ya les pasé el tip por si quieren comprarlos en lugares pequeños pueden ponerlo y les va a llegar el aroma delicioso les voy a mostrar también este producto que también me terminé es de Saba básicamente lo compro porque vienen luego ciertos regalos muchas de nosotras lo hacemos y bueno aquí venían las bolsitas venía una a mí me tocó la morada sin embargo lo que me terminé son las toallas son toallas sanitarias las toallas tienen 32 y tienen manzanilla por eso me gusta porque la verdad es un buen producto aparte te dan siempre ese detalle y bueno totalmente terminado ya que estamos en este tema pues también me terminé otras marcas que es Cotex este tiene 28 toallas y bueno es con nocturna con alas y este es un empaque o que sacó Cotex nuevo y bueno nada es así terminado otro más también es este de Cotex pero con manzanilla y tiene también 28 toallitas terminado me di la oportunidad de usar otros desodorantes como este de Rexona como les digo yo no tengo tan fuerte el sudor así que cualquier desodorante a mi me va a gustar sin embargo los de spray como que tengo una onda ahí que no me agrada del todo pero les di la oportunidad este de Rexona les digo no me gusta mucho pero siento que porque también ya me acostumbré con estos que son de bolita sin embargo no sé no nada más es eso sino que también no me no tiene una durabilidad de fresco no sentí ningún cambio no me gustó y bueno esto dice que tiene 48 horas y es de colección de fragancia y pues nada tiene 175 mililitros pero no me gusta y no es que me guste mucho la marca pero de verdad estos de Garnier agradable y estos también son de spray me gustaron los dos aromas la verdad este dice que es un aclarante también aclara un poco el área de la axila y bueno también afina el vello pero el aroma también es delicioso chicas este tiene 150 mililitros lo mismo que este pero este ya protege un poco más lo que es la piel 72 horas antitranspirante antimal olor antihumedad antimanchas blancas antimanchas amarillas y anti irritación sobre todo eso hay desodorantes que a veces si nos irrita y a mi eso tampoco me gusta es algo que el otro de Rexona también como que no sé era extraña la sensación siento que si irritó sin embargo estos de Garnier me gustaron las dos presentaciones creo que si lo voy a volver a repetir pero les digo estoy muy acostumbrado a la de bolita que por cierto me terminé varios este es de la presentación moralita que dice que es frescura suave 65 gramos y también es antitranspirante otros más terminados y que estos si me encantan son los siguientes me acabé el de tapa azul y el rosa este es para invisible y este es para protección igual los dos de este dice que 72 horas de duración y este 48 y ambos tienen 50 mililitros les digo para las que no sudamos pues tanto la verdad nos van a caer de maravilla hay unos especiales para las chicas que si transpiran un poco más y bueno les recomiendo que prueben esos porque estos no les van a durar y por lo tanto no les va a gustar vamos con los perfumes que es una parte también que me gusta mucho me terminé este de abón este lo vuelvo a repetir chicas es delicioso me gusta el aroma cítrico pero a la vez también floral es una combinación es uno de los perfumes que se vende mucho en abón y a mi me gusta bastante este si lo repito uno que no me gustó es el siguiente lo utilicé del diario para acabármelo pero siento que es un aroma muy aseñorado no sé cómo no me gusta a mi mamá si le gusta un poquito más pero a mí no es la línea Sweet Honey es así pero no me gusta todos los perfumes de abón tienen 50 mililitros pero yo voy a repetir este este no se lo recomiendo también me terminé otro más de abón que es este este tiene también varias presentaciones está el rosa morado y rojo me parece el morado lo quiero probar no lo he utilizado pero este rojo si me gusta pero no tanto así que quiero probar el morado vamos a ver qué tal si me ponen a compararlos obviamente voy a comprar este pero este ya no así que es un aroma bastante rico eso sí pero quiero probar los demás de esta línea si a lo mejor si lo vuelvo a comprar pero vamos a probar otras otras opciones que hay en el mercado hay muchos otro más que también tenía terminado es el siguiente este ya es de Jafra es delicioso toda la línea que tiene estos como angelitos son deliciosos yo tengo los transparentes que es el dorado el plata el negro si acaso me falta solamente uno pero este rosa se lo recomiendo es delicioso estos lo van a encontrar en el catálogo de Jafra también a veces hay ofertas así que hay que aprovecharlas chicas otro más es el siguiente pero este lo compré en el ahorrera creo que me costó 20 pesos este sí es muy dulce de hecho es de vainilla es súper dulce si ustedes no toleran los aromas dulces no les va a gustar tiene 50 mililitros yo lo utilicé más en la temporada de fríos de lo que fue diciembre enero ahorita todavía como que le quedaba un poquito así que lo empecé a usar ahorita en las lluvias y me fue bien solamente en ciertas temporadas lo utilizo que son les digo las de frío porque en épocas de calor hasta me marea no sé me duele la cabeza bueno a mí no sé a ustedes chicas si les gusta mucho el aroma a vainilla este les va a encantar aparte de que si tenía una fijación buena de hecho el envase todavía huele bastante y eso que ya está completamente terminado aparte que es un envase que pues no sé se puede volver a ocupar porque se quita la rosca y se pone otro perfume favorito me terminé una crema de manos que es de abón también viene a veces en los kits de perfumes esta es una crema perfumada se llama Lacting Attitude es así o venía así bastante grande tiene 90 gramos este aroma en específico chicas me duró bastante y bueno está completamente terminado también me terminé los siguientes paquetitos que son para depilar no me gustó del todo chicas lo utilicé los dos paquetes en las piernas no termina un solo paquete no termina de de trabajar todo el área de piernas por eso utilicé dos y aún así lo retiré tal cual las indicaciones y no me quita del todo el vello no me gustó chicas la verdad no me agradó este parece que salió otro que es como en tubo vamos a tener que probarlo pero este yo no se los recomiendo que es de la marca Do Beauty y les digo compré dos paquetes cada uno estaba en 10 pesos ee si quita el vello pero no por completo queda ahí como que ah se le fue un vellito no entonces este si tienes apenas va saliendo el vellito como que no te lo va a retirar del todo y bueno pues es una crema para remover el vello pero no no me convenció del todo y no lo voy a repetir vamos con maquillaje chicas que creen que me terminé dos bases de maquillaje de Bisú a pesar de que yo tengo la piel grasa me gustan para el día al día la verdad es que son de los maquillajes que yo utilizo más para irme a trabajar porque no paso mucho tiempo maquillada este cuando voy a salir a una fiesta y demás ahí si utilizo otros productos pero para el día a día está bastante bien no les digo que no te tienes que retocar al contrario si si tenemos que retocarnos pero a mi no me es molesto estarme retocando después de cierto tiempo estos tonos son distintos este es el moca y este es el late este es el tono 4 de hecho no sabía cuál era el mío pero soy 4 el tono 4 late me gusta bastante aparte no sé yo siento que estas bases si se adaptan un poquito a tu tono de piel sin embargo bueno les digo compré dos tonos para atinarle pero ahora sé que soy el tono 4 el tono 5 pues me lo terminé pero no se veía mucho la diferencia entonces bueno pues aquí está son dos bases que yo puedo recomendar a mi si me gustan algunas compañeras no pero eso ya depende mucho también de las necesidades de cada una he estado practicando con las pestañas postizas chicas y en este caso les puedo decir que esta marca a mi no me agradó es una marca china es mei janer es en el número 01 se ven muy naturales eso si se ven muy bonitas de hecho aquí tengo unas déjenles de listarlo que pasa con estas pestañas este cuando yo me las quería poner obviamente las tienes que quitar con cuidado hay una técnica para hacerlo pero tienen mucho pegamento bastante pegamento era imposible quitarlos y no nada más yo se los enseñe a una amiga y ella también no lo pudo quitar literal y ella si usa mucho las pestañas postizas esta si les di un uso pero tienen bastante pegamento no es imposible quitarlas de aquí y les digo mi amiga también lo intentó y hasta en serio dijo están horribles no me gustaron y bueno si vas a utilizar un paquete y no te va a servir porque tiene bastante pegamento para retirarlo la verdad es que no vale mucho la pena no es que me haya terminado todos estos paquetes es que en serio es difícil de retirarlos un corrector favorito y muy económico es el siguiente de verónica conti este es en el tono piel tiene 1.8 gramos ya está totalmente terminado este tipo de correctores si los voy a volver a repetir me gustan mucho también se terminó el siguiente gel es para las pestañas yo lo utilice mucho para las cejas la verdad es de la marca IN de hecho creo que ahí se alcanza a ver ahí está la marca IN las letras de acá ya se fueron totalmente pero es un cepillo muy bueno aquí está y bueno lo utilice hasta terminármelo completamente terminado este si lo vuelvo a repetir solo que ahorita va a esperar un poco porque tengo otros tres terminé una crema muy pequeñita que es de Nivea este empaque creo que ya no existe pero yo lo tenía ahí todavía con poquito producto así que dije no ya se tiene que ir tiene 50 mililitros digamos que es una crema que huele bastante bien tiene años en el mercado también y tiene de distintos tamaños y ahorita también está sacando muchas presentaciones algunos con protector solar con distintos aromas entonces bueno pues también ya se va está terminado me terminé también un pequeño gel muy poquito realmente es como para los pelitos pequeños que tengo este este es de la marca Ego a mi la marca Ego me gusta mucho a mi novio también le gusta bastante este gel es Ego Power y bueno tiene 250 mililitros ya está terminado de hecho creo que lo estuve utilizando más él que yo y bueno este si lo compraría para esos pequeños cabellitos que luego se van vuelan son rebeldes entonces bastante bien esta marca Ego también me terminé este que este es de Biore no me terminé en la cajita vienen me parece que seis me terminé solamente este que viene así en este pack individual este es un parche para los puntos negros ahí nos indica cómo utilizarlo y bueno nada es una banda de limpieza profunda este en específico de la marca Biore me gusta es muy bueno y se lo recomiendo y bueno también me terminé estas pruebitas que son de Garnier Fructis y pues si también me gustan son para el cabello seco rebelde difícil de alasear y bueno son muestras realmente estas son muestras estas no están a la venta como tal tienen 80 miligramos pero ahí las tenía es una mascarilla capilar de Garnier que nutre y restaura instantáneamente tu cabello sin dejarlo pesado y bueno como mi cabello es bastante largo y demás si ven el producto grande chicas si si me gustó a mi entonces yo si voy a comprar el paquete grande obviamente y bueno pues nada controla también un poco el frizz gracias por ver el video de productos terminados este tipo de videos a mi me ha servido bastante porque así compro inteligentemente suscribanse denle like por favor recuerden que es gratis suscribirse bienvenidas a todas y para que esta comunidad siga creciendo pues vamos a estar aquí realizando más videos y van a seguir saliendo más productos estoy comprando productos también variados para poder tener una opinión acerca de ellos y poder también hacer más productos terminados con ustedes bueno nos vemos en la próxima chicas bye bye